Hola amigos de Zona Pesca, ¿cómo les va? Bueno, queríamos mostrar un poquito de lo de que es la pesca del pejerrey Tanto en juego de bollas armados, líneas armadas para arriba de plata, para laguna, para pescar de costa Punteros, bigoteras, la verdad que tenemos un surtido muy bueno para lo que es la pesca Incluso en este momento está muy buena Así que bueno, como verán por este lado tenemos todo lo que es punteros, punteros de plástico, punteros de telgopor Bigoteras para armar, bigoteras armadas por ejemplo, de plástico Modelitos así grandes de 30 centímetros que hoy se usan bastante tipo palito En poliuretano, en madera por ejemplo, los modelos de payo, los palitos de payo, los lápices también Todo lo que es para el armado, tablitas de telgopor, tablitas de goma eva Como pueden ver, la verdad que eso está muy práctico Bastidores, juegos de tres bollas de madera balsa Todo lo que es la línea de arriba, chupetona, cometa La verdad que este modelo en particular de madera balsa Están a unos precios muy buenos, así que aquel que le gusta la balsa Aproveche, venga, elija los colores, el tamaño, la verdad que hay muchos surtidos Lo que son bollas de plástico, que hoy se usa un montón también En diferentes tamaños, para el río, para laguna, algunos para pescar en costa negra En lugares de costa más cercanos, la verdad que hay bollas muy sutiles, muy chiquititas, la verdad que están muy lindas Bien puesto lo que es surtido de líneas, como grandes o más grandes como para el río La Plata Son bollas chupetonas, bollas cometa, hay varios formatos en bollas Armados tramposa, armado convencional, con bigotera Sin bigotera, por ejemplo, para agregarle Eso va mucho a gusto de cada pescador Jueguitos, por ejemplo, de bollas que no se ven mucho Líneas de cinco bollitas Muy sutiles, esto se usa mucho en lo que es en pesca de costa En la costa negra se usa un montón, con los suelos bien chiquititos, la verdad que están muy buenos Las clásicas líneas con bollas de bollos Todo lo que es plástico Líneas armadas con bollas de madera balsa En este caso armado tramposa, la verdad que están muy bien armadas La calidad de la bolla, la tablita, todo, la verdad que están muy buenas Huevos armados con bollas de polvetado también Dos bollas y puntero Para aquellos que les gusta la pesca con paternoster Hay muchas líneas armadas con paternoster Con bollas de plástico Bollas de madera balsa mucho más sutil Alguien quiere algo un poquito mejor, digamos, en la calidad del paternoster Y como verán, hay mucha variedad en lo que son Líneas de río, líneas de laguna Así que cuadrosa nos consultan Se pueden venir al negocio Recuerden, tienen otra cosa de la pantalla Ya estamos en Morol Verán muchos surtidos de armados Colores, material de bolla La verdad que hay un montón Así que no se queden dormiendo Vengan, aprovechen la pesca El pescarreio está muy bueno en esta época Y se surten de lo mejor Para el armado tenemos de todo Nylon, bollas, yo para separar Esmerillones buenos Lo que ustedes busquen Lo van a poder encontrar acá Así que los esperamos En el lugar donde se despide No se puede encontrar acá Y ahora no se puede encontrar Pero bueno, no se puede encontrar acá